Y otro de los temas importantes que estamos abordando aquí en DNews es la inseguridad alimentaria a nivel mundial, un problema que pone en riesgo a los más vulnerables. En el Perú, por ejemplo, son muchos los ciudadanos que sufren ante la crisis social y alza de precios. Según la data proporcionada por las autoridades peruanas, concretamente por el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio De Martini, es que la inseguridad alimentaria es de casi el 50% en todo el territorio nacional. Pero, claro, enfatizó que es a nivel moderado, lo que quiere decir que una comida diaria no está tomando un miembro de la familia. Ese miembro de la familia. Luego vamos a explicar todo esto. Pero lo cierto es que además hace un mes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, advirtió que el Perú lidera el ranking de la inseguridad alimentaria en América Latina. Pero además revelaron que las autoridades peruanas se negaron a dar las cifras exactas. Y para profundizar este tema, inmediatamente me comunico y para mí es un placer hablar con Mariana Escobar, representante de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. ¿Cómo estás en el Perú? Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias por esta invitación y un saludo muy especial para la audiencia que nos acompaña hoy. Toda Latinoamérica nos está viendo en estos momentos a través de las pantallas de DirecTV. Mariana, a ver, ¿cómo entender primero estas cifras? Concretamente te hablo como peruana porque es una gran preocupación. De hecho, si no tenemos las cifras y la data exacta, no se pueden tomar acciones, no se pueden tomar medidas. Pero me gustaría primero entrar al estudio que se ha realizado desde la FAO y ¿cómo así? ¿Cuáles son esos parámetros que colocan al Perú en el ojo de la tormenta? Una situación tan gravísima donde los niños, los menores son los más vulnerables. Sí, efectivamente, Carmen, me voy a referir al informe que ha publicado la FAO el año anterior que recoge los datos entre 2019 y 2021. Es un informe que captura el efecto de la pandemia sobre la seguridad alimentaria en el mundo. Y desafortunadamente, cerrando 2021, el Perú era el país con seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria más alta en Sudamérica. Una situación muy compleja, sobre todo si uno tiene en cuenta que el Perú es un país productor neto de alimentos. Entonces, es un país con la capacidad de producir alimentos para todo el mundo, para satisfacer el derecho a la alimentación. Pero desafortunadamente, un país que ha quedado además empobrecido, con un crecimiento económico muy golpeado, una economía en general muy golpeada, y con la desigualdad tan grande que hay en el Perú. El problema central acá es que hay un porcentaje muy elevado de la población que no tiene los recursos suficientes para hacerse a una dieta saludable y variada todos los días, tres veces al día. Yo creo que ese es, en el fondo, el problema más grueso que enfrenta el país. La situación del Perú no es la situación de otros países, tal vez en América Latina, en Centroamérica, en el Caribe, o en algunos países de África donde no hay disponibilidad de alimentos. No, en el Perú tenemos alimentos, pero tenemos este problema porque los alimentos en el Perú, la alimentación saludable es muy costosa. Naturalmente, el año pasado, en 2022, el Perú no estuvo ajeno a este fenómeno de hiperminación de los alimentos que ocurrió en todas partes del mundo. Ok, en el lado económico. Pero también en el lado, por ejemplo, de los fenómenos climáticos, ahí te señalaba el ciclón Yaku, por ejemplo. Tenemos el fenómeno del niño global, tenemos el fenómeno del niño costero, que son dos cosas muy diferentes. Hay un impacto que también desde el Banco Central de la Reserva del Perú están diciendo que va a ser contra las familias vulnerables, contra el sector de agricultura, claro. Y eso, evidentemente, recae en el usuario final y en los más vulnerables que no tienen acceso a la comida. Ahora, Mariana, lo que a mí me genera curiosidad es si hasta estos momentos la FAO ha recibido alguna data actualizada de cuál es la radiografía en cuanto a la inseguridad alimentaria del Perú, o todavía no. Mira, al respecto, lo que tengo que decir es que el MIRIS está en el proceso de producir su dato de inseguridad alimentaria. Este no sería el primer año en el que se produce ese dato. Y, bueno, vamos a esperar la información que pueda, en ese sentido, entregar el gobierno del Perú que está trabajando en eso. Pero, digamos, yo no quiero aquí dar ninguna cifra ni más faltaba. Pero, digamos, si uno tiene en cuenta que entre el año pasado y este se siguió recrudeciendo la situación del país en el sentido de no acabamos de salir de la pandemia cuando vino esta crisis de los fertilizantes, vino la crisis de los precios de alimentos y este año los fenómenos climáticos y esta interacción entre el niño costero y el ciclón Yaku y ahora que vamos a conectar con el niño global, pues no han ayudado. Entonces, realmente sería una sorpresa si esa cifra de inseguridad alimentaria que vimos el año pasado mejorara sensiblemente para este año. Uno tendría a pensar que realmente la situación del país sigue siendo de altísima vulnerabilidad en esa dirección porque este año estamos enfrentando dos fenómenos muy distintos. Por un lado, las lluvias extremas, las inundaciones y todo lo que vimos en el norte del país como producto del niño costero y el ciclón Yaku que nos generó una pérdida enorme de cosechas primordialmente, pero no exclusivamente, cosechas de la agricultura familiar, que es la población más vulnerable, porque aquí también hay que recalcar que la agroexportación está sufriendo también muchísimo. De hecho, los datos del Banco Central nos dicen que este 2023 habría sido el peor año para la agricultura en los últimos 26 años, que es un tema que hay que tener en cuenta. Se calcula que aproximadamente el 80% de la cosecha de mango, que es el que se agroexporta, se habría perdido y demás. Pero por otro lado, tenemos también la sequía prolongada en la sierra, particularmente en el sur. El año pasado, en noviembre, la sequía fue la más alta de los últimos, entiendo que 56 años. Muy importante lo que dice Mariana, porque para también explicar al auditorio que nos sigue, otros puntos o latitudes de América Latina, el norte del país, con todos estos fenómenos climáticos, vienen las inundaciones, lo que nosotros llamamos los huaicos, deslizamientos de tierra. Y al sur del Perú tenemos otra realidad distinta, la sequía. Entonces, estamos afrontando dos frentes, dos situaciones tan complicadas, donde en el medio está el sector más pobre, que incluso se suma a esta data diciendo, bueno, hay familias que lamentablemente los miembros de todo este entorno familiar ya no comen tres veces al día, sino tan solamente una vez. Y a ese punto me gustaría entrar contigo, Mariana, porque estoy segura que nos puedes dar mayores luces, sobre todo con los niños, con los menores de edad, el tema de anemia. Bien, aquí en el Perú hay un programa de cualiguarma, ¿no? Que bueno, se les da la posibilidad con algunos alimentos, pero eso es suficiente, porque no todos los niños pues también acceden a los espacios públicos como los colegios. ¿Qué pasan con los demás? Mira, el problema, y aquí quiero volver al punto que planteé hace un rato, y es que, y no solamente es un problema del Perú, es un problema de la región de América Latina, donde la alimentación es muy costosa, la alimentación saludable para las personas es muy cara. En el Perú se estima que una dieta saludable cuesta 3.28 dólares al día por persona. 3.28 dólares al día por persona. Exacto. Es un precio completamente desbordado, si uno tiene en cuenta el nivel de pobreza que tiene el país, el nivel de informalidad y el nivel de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese contexto? O bien las familias tienen que tomar estrategias o diseñar estrategias para ver cómo van a resolver el problema de falta de acceso a alimentos. Hay familias que tienen que trabajar muchísimo más o tomar trabajos extras. Hay familias que tienen que saltarse, a pesar de que buscan más trabajo y formas, digamos, de aumentar el ingreso. Hay familias que tal vez puedan comer solamente dos veces al día. Este tipo de cosas, es decir, la gente no tiene por sentado el privilegio que otros sí tendrían, muy pocos, que es tres veces al día comer saludable, comer variado, comer sabroso. Eso no está ocurriendo en el Perú en términos generales y obviamente eso hace que la gente tenga que consumir alimentos que son más baratos, que son los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas y demás. Y todo este conjunto de factores que es la mezcla entre el hambre y la mala alimentación, ¿no? Hay una interacción allí muy compleja y que nos genera estos problemas de salud pública, entre ellos el problema de la anemia. El problema de la anemia es un tema muy grave y está explicado directamente, tiene una correlación muy fina, muy fuerte con la falta de acceso a alimentación saludable. Entonces, además porque esto es una cadena compleja, porque son niños y niñas que nacen con anemia, luego vienen gestados en madres con anemia, porque no tienen acceso a alimentación, y también son madres lactantes anémicas. Entonces, es una correda de transmisión muy, muy, muy compleja. Y obviamente niños con anemia, niños y niñas con anemia, tienen dificultades cognitivas, tienen dificultades para concentrarse. Normalmente uno conversa con los maestros, sobre todo de las primarias o de formación básica, y lo que te dicen es, los chicos y las chicas se duermen en clase, se quedan dormidos en clase, porque la anemia no les permite ni tener la energía suficiente para estar, digamos, en pie, atentos, y absorber y procesar, digamos, el conocimiento que se les está transmitiendo. Entonces, y eso no tiene recuperación. Entonces, es un problema muy, muy delicado. Sí, no, tú lo has explicado muy bien. El problema cognitivo, el problema en las escuelas, lo que esto significa, y es tan paradójico, ¿no? Porque el país lleno de tanta riqueza alimentaria, de tantos recursos, tener este problema que nuestros niños están tomando una manzanilla en el desayuno, ¿no? Y luego de eso tienen que caminar largas horas para poder llegar a su centro educativo ida y vuelta, ¿no? Y luego regresan a casa y no tienen, pues, un plato saludable para seguir aprendiendo, para seguir corriendo, jugando. Entonces, tenemos generaciones básicamente desnutridas, es lo que se nos viene, generaciones que están dormidas, generaciones que lamentablemente no tienen el sustento necesario de las familias para poder salir adelante, romper la brecha y la pobreza. Es el origen de todo. Así es. O sea, esto simplemente nos refuerza una trampa de pobreza, sin lugar a dudas, y es dramático para el país porque es una pérdida de capital humano para el país en el futuro, para esta generación que lo que vaya a pasar en unos, no sé, 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, es un problema bien complejo. Pero, obviamente, también hay que pensar que si no fuera por el programa de alimentación escolar, millones de niños y niñas en el Perú tal vez no podrían tener acceso a ninguna ingesta diaria de alimentación nutritiva y saludable, ¿no? Sigamos creciendo. Entonces, hay que seguir incentivando más modelos que se perfeccionen y que la corrupción también salga de lado, porque finalmente son nuestros niños, ¿no? Entonces, que sigan mejorando estos programas y se sigan apoyando, pero que también se tengan las cifras exactas. Ha sido un placer conversar contigo, Mariana Escobar, representante de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en el Perú, y estoy segura que ha sido también ilustrativo para nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Gracias, Carmen. Feliz tarde.